Las uvas que son capaces de hacer un buen vino son muy frágiles y necesitan ser cultivadas y protegidas. No es trabajo fácil. Si alguna vez has estado en un viñedo, probablemente hayas visto algo como esto. Los hacedores de vino hacen injertos para ayudar a dar a las viñas la estructura y la fuerza que necesitan para producir uvas. Una vez que las vides han sido injertadas, necesitan ser regadas con regularidad, fertilizadas y protegidas de escarchas, plagas y otros elementos. ¿Pueden los agricultores dar suficiente grano y fuerza de voluntad para hacer que las uvas aparezcan en las viñas? Claro que no. Todo lo que el agricultor puede hacer es hacer su trabajo y esperar que la creación haga el suyo. Esta es una imagen de lo que es para aquellos que comparten a Jesús con los demás. Algunos de nosotros sembramos las semillas iniciales. Algunos cultivan la relación y otros la riegan. Pero el trabajo en el corazón de una persona solo lo puede hacer Dios. Lucas capítulo 10 describe esta idea cuando Jesús envía a 72 trabajadores al campo de la cosecha. En este pasaje, Jesús les dice a sus discípulos todas las diferentes maneras en que las personas pueden responder a las buenas nuevas. Algunas personas los recibirán con los brazos abiertos. Otros se sorprenderán y pedirán milagros. Y luego habrá quienes no estén seguros o los rechacen completamente. En la historia de los 72, lo importante que enfatiza Jesús es que hagamos lo que se nos ha encomendado. Si las personas te rechazan, sacúdete el polvo, pero sigue adelante. Si Dios hace una obra en el corazón de una persona, podemos recordar que no se trata de que nosotros digamos lo perfecto o que hayamos orado la oración perfecta. Se trata de que Dios está haciendo la obra en el corazón de una persona y tú y yo podemos ser parte. Pablo lo explica con sus propias palabras en Primera de Corintios cuando dice, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Para el agricultor que trabaja en los viñedos, hay mucho trabajo duro que hacer. Pero luego Él confía en que la naturaleza hará su parte. Pero para nosotros que compartimos las buenas nuevas, es más que la confianza. Somos colaboradores. Somos compañeros de trabajo con el plan de Dios para rescatar y traer esperanza a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Eso significa que no debemos sentir la presión de hacer crecer todo a través de nuestras propias buenas obras. Simplemente tenemos que hacer el trabajo de la cosecha y luego maravillarnos con el misterio de los milagros que Dios hará a través de nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!